Lunes para arrancar bien la semana con la numerología de Javier Rebeil. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, contento de estar aquí, como siempre. Igual, encantado de tenerte este arranque de semana. Y hoy nos trae el número personal. Continuamos con los años personales. Años. Sí, entonces, para recordarles cómo saco mi año personal, es mi día de nacimiento, mi mes de nacimiento y el año en curso. Entonces, todos esos dígitos los sumo y los voy reduciendo hasta que me dé un dígito, al menos que sea 11 o 22. Entonces, esta semana toca ya el año número 6. Entonces, el 6 es un número que cuando lo estamos vibrando durante nuestro año, se nos recomiendan cosas relacionadas con nuestra familia, con nuestro hogar, incluso con nuestra comunidad. porque el 6 tiene, digamos, esa virtud de cuidar y de proteger y de estar con sus seres queridos. Entonces, ya llevándolo a mi año, pues, son actividades relacionadas con mejoras en mi casa. Por ejemplo, a lo mejor se me antoja redecorar, rediseñar algún espacio. A lo mejor ese año vamos a andar más animados como para tener reuniones en casa, para lucirnos como anfitrión. El 6 está muy relacionado con las cuestiones artísticas también, y en específico con cuestiones con las manos. Entonces, todo lo que tiene que ver con cocinar, escribir, escultura, pintura, bisutería, todo eso está relacionado, incluso también, pues, aprender a dar terapias, ¿no? Como reiki, como barras, masajes, porque habla de sanación con las manos también, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos un año 6, puede ser que se nos presenten incluso pruebas de que tengamos que cuidar a lo mejor a un ser querido, a un familiar. El 6 es el número que luego a veces no sabe decir que no o se sacrifica demasiado por otros. Entonces, en esa ayuda a las demás personas, siempre vamos a tener que estar pendientes de no excedernos, ¿sí? De estarlo haciendo a nuestro ritmo, a nuestro paso, sin drenarnos por completo, ¿no? Y es posible que siempre con el número del año se nos van a presentar a lo mejor retos o situaciones que nos rete a, digamos, a vibrarlo de forma positiva. Obviamente, va a depender mucho de mis números, ¿sí? Si yo estoy viviendo un año 6 y yo soy una persona que tiene un 6 en un pilar importante, como el número personal o el camino de vida, pues a lo mejor va a ser más intenso ese año o se nos van a presentar más cosas relacionadas con ese tema también. Es decir, es de alguna manera generoso el 6, sí. Así es. Este, pero no debe caer en excesos, ¿no? Exacto. Es lo que nos dice. Como todo. Sí, cae, claro, claro. Como todo. Pero sí, o sea, el 6 es el que luego se da de más, ¿sí? Que cae, que puede caer incluso en actitudes codependientes por proteger a mis seres queridos, me victimizo, chantajeo, me gana la sensibilidad también, o sea, como que me desbordan las emociones. Entonces, a lo mejor somos personas que normalmente nuestro estado de ánimo está como muy estable. A lo mejor en un año 6 es posible que andemos como con males altas y bajas de todo, a lo mejor de felicidad, de enojo, de tristeza, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que luego se nos presenta. 6 es un buen año para casarnos, para ponernos de novios. El 6 habla de nutrir y de gestar también. Entonces, es un buen momento para... ¿Para embarazarse? Claro. Sí, sí. Para embarazarse desde una gestación de tener un hijo o un negocio también. Ok. Sí, o sea, estamos hablando de todos los aspectos, ¿no? Gestar algo nuevo, comprar una casa, vender mi casa. Sí, todo eso está relacionado con el 6 también. Bueno, entonces, para que lo tomen muy en cuenta y sobre todo recordemos cómo sacarlo, Javier. Día de nacimiento, año de nacimiento, día de nacimiento, mes de nacimiento y el año en curso. Ajá. Que en este caso, pues, sería 2023 o si quieren sacarlo para el año que entra, pues, ya es 2024. Ajá. Así es. Bueno, ahí, ahí, y luego comentaba yo ahorita, caía en cuenta, este, al arrancar el programa, que, pues, ya está, este... Se acabó el año. Viernes es primero. Qué loco, ¿no? Sí. El viernes es primero de diciembre. Es decir, este, rapidísimo el año y le decía a la audiencia, bueno, hay que revisar los planes. Claro. Los planes que hicimos al arranque del año y todavía, y a lo mejor todavía tenemos chanza de alguno, este, pues, que se nos haya quedado pendiente sacarlo en estos días. Siempre es un buen momento para hacer como ese recuento y, de hecho, algo que incluye ahora el planeador nuevo que tenemos para el 2024, el comercial. No, 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 es que para allá iba, pero te me adelantaste. O sea, que viene un espacio para hacer eso, como hacer ese recuento, como para hacer esa pausa y decir, bueno, de mi año 2023, qué me gustó, qué no me gustó, en qué temas y relación de pareja, mi familia, mi trabajo, mi comunidad. Entonces, está padre como hacer ese como recuento o esa reflexión y ver cómo quiero empezar el año que entra también. Y cuando Javier habla del planeador, por si usted no lo ha escuchado en anteriores ocasiones, es una herramienta. Platica, Javier, para la gente que no. El planeador se saca específicamente con nuestra fecha de nacimiento y es una herramienta muy buena para planear todo lo que queremos hacer durante el 2024. Entonces, habla desde la realización o etapa de día en la que estamos, habla sobre nuestro año personal, que es todo lo que les he estado hablando estas últimas semanas, pero ya mucho más específico con las cosas buenas, con las cosas a lo mejor no tan buenas, qué es lo que se nos recomienda hacer. Pero aparte también en las energías mensuales y diarias para saber cuándo se me recomienda hacer, qué actividad, qué día, qué mes, a lo mejor porque es una actividad que ya sabemos que vamos a hacer y queremos ver como el momento exacto o a lo mejor andamos medio perdidos y andamos buscando como ideas. Entonces, eso nos puede dar también como inspiración para las actividades. Y está padrísimo ahora porque en la parte de atrás vienen muchas más actividades que se nos recomiendan dependiendo del día, como cuándo me voy a cortar el pelo, comprar una casa, firmar una escritura, empezar el gimnasio, un hábito nuevo, romper un hábito, algo que, por ejemplo, dejar de fumar, ¿sí? Todo eso, firmar una escritura, casarme, todo eso se puede sacar en el planeador. ¿El dejar de fumar que suele estar entre...? En un día nueve o en un mes nueve, ¿sí? Que el nueve habla de cierres, de terminaciones, ¿no? O puede ser incluso también cuando tengo un uno que es como empezar un hábito nuevo, ¿sí? Entonces, un año uno, un mes uno es para, pues, todo lo nuevo que yo quiero integrar a mi vida para aprovechar la energía de inicio, ¿no? A lo mejor me voy a inscribir a un gimnasio, a lo mejor voy a entrar a un curso, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Entonces, lo tenemos disponible todavía para que nos los ordenen. Así es, así es. Y ya ahí tenemos las redes sociales de Javier y su número telefónico también. Es VLS Bodylifting en Instagram y Facebook y el teléfono es 662-111-0367. Bueno. Gracias. ¿Y qué número eres? ¿Qué número eres tú? Yo, de año personal, estoy en un año seis y voy a entrar en un año siete. Es que cumplió años el fin de semana. Sí. Muchas gracias. Pensaste que se nos había olvidado, ¿verdad? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias, Gerardo. Ay, qué rico. Bueno, para tu postre. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Buena semana. Buena semana igual. Vamos a la pausa. Volvemos.